En un operativo con agentes encubiertos fue detenido Damián Valdés Galloso como sospechoso de asesinar de un disparo en la cabeza al rapero cubano José Manuel Carvajal, conocido como El Tiger, el pasado 3 de octubre. El arresto tuvo lugar en Nueva York y quedó captado en video. El sujeto podría ser extraditado a la Florida. El pasado 29 de octubre, un operativo encubierto en Nueva York culminó con la detención de Damián Valdés Galloso, un cubano de 49 años. Señalado como el principal sospechoso en el asesinato del rapero cubano José Manuel Carvajal Saldiva, conocido artísticamente como El Tiger, la captura se llevó a cabo a las 12 y 20 del mediodía, frente a la tienda Corner 77 Deli, ubicada en el 7617 de Broadway, en Elmhurst, por agentes encubiertos según un reportaje de Univision. Testigos del arresto relatan que uno de los policías apuntó a Valdés Galloso con un arma mientras le ordenaba que se tumbara al suelo. El sospechoso obedeció sin oponer resistencia, lo que permitió a tres oficiales esposarlo y llevarlo bajo custodia. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento de la detención. La periodista Nayeli Chávez-Geyer, quien cubrió el suceso para el programa Primer Impacto, recabó testimonios que destacan la profesionalidad y efectividad de los agentes en el operativo, realizado a plena luz del día. La comunidad Elmhurst manifestó desconocer la presencia de Valdés en la zona y se ignora cuánto tiempo llevaba residiendo en Nueva York. Inicialmente, Valdés Galloso fue detenido por no haberse registrado como ofensor sexual, pero ahora enfrenta cargos adicionales relacionados con el asesinato de El Tiger. Actualmente, permanece bajo arresto en Nueva York, a la espera de su traslado a Florida, donde se presentarán los cargos formales en su contra. En una conferencia reciente, la policía de Jayalía confirmó que Valdés es el autor del disparo que terminó con la vida de Carvajal Saldívar. Manuel Morales, jefe de la policía de Miami, señaló que el disparo fue efectuado desde la residencia de Valdés en Jayalía, y no desde un vehículo como se había especulado inicialmente. La afirmación se basa en un video que muestra a Valdés como responsable del acto, aunque se espera la confirmación judicial antes de divulgar todos los detalles. La afirmación se basa en un video que muestra a Valdés en Jayalía, y no desde un